La pasión empieza a despertar Y toda la hinchada en la grada comienza a cantar Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo, se me parte el corazón Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo, se me parte el corazón Dale mano arriba, que esta tarde juega el aire azul Queremos todas alentando desde la norte a la sur Con las 10 de Zavarino y las 5 de Palomino Aquí hay carnaval desde la popular a Montefino La gente al estadio porque nos toca jugar Donde sea que tú vayas allí siempre voy a estar Caemos, nos levantamos y estaremos en la final Cortizuna siempre voy a cantar Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo, se me parte el corazón Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo, se me parte el corazón Ataca Azulia, va a venir el centro, atención, es peligro Corazón, 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 Corazón Callazón, Corazón, Corazón, Corazón Corazón de mi Zulia, mi Paestrónero, mi Negra Azul Vamos Zulia Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo, se me parte el corazón Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo, si te marro el corazón Carabal toda la vida Llega a tu estimación Zulia de mi vida Vos sos la alegría Y en mi corazón sabes todo lo que siento Te llevo aquí adentro como una obsesión Porque esa pasión es mucho más que un sentimiento Siempre cuando sales a la cancha La pasión empieza a despertar Y toda la hinchada en la grada comienza a cantar Carabal toda la vida Negra azul es mi pasión Si no te veo, se reparte el corazón Carabal toda la vida Negra azul es mi pasión Si no te veo, se reparte el corazón Dale mano arriba Que esta tarde juega alegria azul Queremos todas alentando desde la norte a la sur Por las diez de Zavarino y las cinco de Palomino Aquí hay carnaval desde la popular a Montefino Y la gente al estadio porque nos toca jugar Donde sea que tú vayas allí siempre voy a estar Caemos, nos levantamos y estaremos en la final Por ti Zulia siempre voy a cantar Carabal toda la vida Negra azul es mi pasión Si no te veo, se reparte el corazón Carabal toda la vida Negra azul es mi pasión Si no te veo, se reparte el corazón ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes Bienvenidos a esta transmisión Bienvenidos a una Una video reacción más Video reacción ¿Lo llamamos video reacción? ¿O cómo lo podemos llamar? Porque claro, nosotros reaccionamos los partidos Pero pasan muchas cosas en nuestras reacciones No solamente ver el partido Saludos al pana Edgar ¿Cómo estáis, loco? El moderador estrella El pana David Cosserrando Polar que dice Se rió mucho viendo el partido ¿Por qué te reíste, loco? Cuando los hinchas menospreciaron Siempre decía que iban a romper Libertadores No Vamos hermanos Colmenares Dice David Cosserrando Yo les voy a ser sinceros Yo no creo que hermanos puedan Ganar la Táchira Van a ganar Táchira fácil Creo yo Déjenme voy buscando la imagen del partido Porque Está esperando lo saben Pero No llega Entonces Vamos a Vamos a buscarla Que lo llame Juve reacciona No, porque no se puede llamar Juve reacciona Porque no solamente reacciono yo, loco O sea Sería injusto Claro, igual es mi canal, no Pero No solo yo reacciono Me acuerdo mi clave de golpe y ví, loco Eso será un problema No es un problema Me acordé Bien Hermanos Colmenares versus Táchira Estamos vivos Ya va Ya les muestro muchachos Reacciones negra y azul Aquí estamos Vamos a ver No, está en negra todavía la pantalla Todavía no hay imagen muchachos Del partido Pero ahí viene ¿Qué esperan hoy? Están votando en la encuesta Voten en la encuesta Yo espero una victoria cómoda Yo espero una victoria cómoda Del Deportivo Del Deportivo Táchira No espero otra cosa Todavía no hay imagen del partido Estoy aquí pendiente muchachos No se me desesperen Que todavía no tenemos imagen del partido Cuando tengamos imágenes Se las voy a Se las voy a poner Mientras tanto Vamos a ver los once Que Sé que hermano no le ganará al Táchira Esta temporada Pero es que me caen mal Dice Bueno Te entiendo Entiendo el sentimiento Pues de que De que algún equipo te caiga mal No por nada en específico No No pienses mal Vamos a ver el once El once Del Deportivo Alergia Loco Me estoy pudriendo Copiar aquí Vamos a ver el once Del Deportivo Táchira Que va a salir así Alejandro Araque En el arco Nelson Hernández Giovanni Ramos Jesús Quintero Y José Luis Marrufo La línea de cuatro Me imagino que Marrufo Como lateral izquierdo No sé Está raro Teto Hernández Me imagino que lateral derecho Y Marrufo como lateral izquierdo ¿Será? Porque Quintero sería Ser tal con Ramos Hay que ver Cómo se paran Leandro Fioravanti Y Julián Figueroa El doble cinco Después Gonzalo Ritaco Y Esli García Que jugarán como Como volantes Y adelante Eder Farías Y Antonio Uribe Les soy sincero No me gusta Erranca en los dos nueve No No me gusta No soy yo No es lo mío Se fueran los en Colombia Por eso no sale la imagen En Goal TV No sé No sé Pero está No tengo imagen De Goal TV O sea Dice en vivo Pero no está No está Entonces bueno Para que sepan Para que no se pongan ansiosos Este es el once Del Deportivo Táchira No me gusta No me gusta El doble El doble nueve Siento que Pero es algo personal Pues no digo que esté mal Pero a mí me gusta más Un solo punto Y jugar con Con otra Con otra intensidad Por ejemplo Aparte Uribe y Farías Son como muy parecidos Creo que no No sé Pero por eso es personal mío Yo Yo Creo que puse a Linares En el Fantasy Loco Y se quedó en la banca Qué mal Hermanos Colmenes Es de Sarmófeo Siempre les pasa Siempre les pasa Los equipos así Vamos a ver El once de hermanos Colmenares Vamos a buscarlo Mientras que aparece La imagen En Gol TV Todavía No No hay imagen Del partido No hay imagen Del partido De todas formas Si se dan cuenta Que O sea Que el partido Arranca Voy a preguntar Vamos a ver Está En Gol TV No tenemos imagen Del partido Todavía Muchachos Saludos Miranda Montero Vamos a ver Hermanos Colmenares Que también Ya fue publicado Vamos a ver A ver El once de Aquí El once de hermanos Colmenares Es el siguiente Luis Luis Curial En el arco Tiene un buen portero Después John Frank Caricote Va llegando Interesante Johan Osorio Y Dubán Víafara Los centrales Jesús Yendes Por la otra banda Una defensa Digamos Aceptable No es la mejor Pero bueno Tampoco la peor Alexander González Que no es el que Fichó el Caracas Por cierto Miguel Pernilla Michael Balanta Ángel Orelien Ojo con este Ángel Orelien Porque este Los que Los que son habituales En el canal No sé si Si vieron El Maurice Revelo Con los otros Pero este fue Una de las figuras De Del equipo De Panamá En el Entonces Atención con este Que fue muy buen Fichaje Después Daniel Bolívar Creo que Creo que este Daniel Bolívar Es hermano De Giovanni Bolívar No estoy seguro Capaz la flash Es durísimo Pero Pero creo que es así Y Franklin González El ex Monagas La principal Carta de gol De este equipo Del hermanos Colmenares Muchachos Denme chance Si Si voy a poner la imagen Pero no hay imagen Todavía Estoy esperando Estás inhalando No Tengo alergia Loco Denme un momento Déjenme buscar Déjenme ver Si resuelvo aquí No sé si soy yo O es Gol TV Pero está Está negra La transmisión Eh Toma Ya Ya voy Ya Ok Ok Está Está en negro La transmisión Muchachos Denme un segundo Y Y ya vuelvo Para ver Cómo solucionamos Ataca Zulia Va a venir El centro Atención Es peligro Golazo 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 De mi Zulia De mi petrolero De mi negría azul Vamos Zulia Golazo Golazo De mi petrolero De mi petrolero Golazo 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 Zulia De mi vida Vos sos la alegría Y en mi corazón Sabes todo lo que siento Te llevo aquí adentro Como una obsesión Porque esta pasión Es mucho más Que un sentimiento Siempre cuando sales A la cancha La pasión Empieza a despertar Y toda la hinchada En la grada Comienza a cantar Carnaval Toda la vida Negra azul Es mi pasión Si no te veo Se me parte el corazón En carnaval Toda la vida Negra azul Es mi pasión Si no te veo Se me parte el corazón Estoy preguntando Pero no hay imagen Del partido No sé qué pasa Disculpen la afección Está haciendo Paz de reposición Sí señor Gracias Y al ¿Cómo nos vas a hablar Daniel Bolívar? Exacto Bueno Diego Porque no estaba seguro Como siempre lo decís Por eso lo dije Pero no estaba seguro No hay imagen En Gol TV no hay imagen Déjenme les comparto La pantalla Para que Para que sientan Para que vean Lo que estoy viendo Pues En Fútbol Libre En Fútbol Libre está Seguro 100% seguro Que en Fútbol Libre está Pues si en Fútbol Libre está Lo buscamos Pero 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 no lo veo Mira Esto es Este es Gol TV No 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 me está dando imagen No No Es que Gol TV Si no está Si no está En Gol TV No va a estar En ningún lado Muchachos No está En Fútbol Libre No No está Es raro que no Que no esté Es raro que no debería estar Porque A menos que haya un problema Ya Con las señales Y se está en mito Se supone que Esta es la Transmisión Mira En vivo Estoy Estoy chequeando Si es que Tengo yo algún problema Pero no Por lo visto No A ver Está chida No 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 está El partido Muchachos No está El partido Ahora mismo Esto es lo que estamos Viendo Es lo que está pasando En todos lados Hay otro canal Que está Con el partido Que tiene 542 personas Y tampoco está El partido Entonces Esperemos Esperemos Que pueda aparecer La imagen Y si no Bueno Nos quedamos Conversando Un rato Pongan los caballeros De su día Con los Power Rangers No No miren No miren Saben de que Podemos hablar De lo que pasó Con el deportivo Lara Saben que En el último Directo Perdón En el último Directo Les comentaba Que María Ferro Yo leí Que más Lucena puso Que Lara No había llegado Después María Ferro Puso que sí Entonces Que si llegaban Que no sé qué Hoy se supo La información De que no hay vida Porque Deben mucho dinero Y no cumplieron Al final Con la licencia Una lástima Una lástima La verdad Lo del deportivo Lara No entiendo Loco Podemos ver Un partido Repetido Capaz Mientras tanto Y así Hacemos click Ustedes saben Que si yo No lo están pasando Para Luis Mira aquí tengo Goal TV Y esta es la imagen Del partido Podemos hacer clickbait Tipo Yo pongo este partido Y la gente La gente va a creer Que estamos viendo algo Este contenido No está disponible En mi país Ah bueno Ya vas Suscribe Goal de Táchira ¿Quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol? Luis Eduardo Santiago Dime que fue Por favor Que somos los puntos De la quiniela Eder Faría Puta madre Te lo juro Que iba a poner A Faría Porque claro Es el 9 Pero No tenemos partido No tenemos partido Loco Que bueno De Carabobo Que si va a poder jugar Al final En el Misael Delgado Me alegra muchísimo Ya está ganando Táchira 1-0 Para los que no saben Mira vamos a poner Flashcord Eso sí No Car Car La Con 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 el partido De Táchira te gustaría que rea vista a la vino tinto a mí me da igual realmente no importa mucho es como que la marca no es tan importante porque la marca va a ser importante si la selección tiene resultado ahí es cuando va a ser importante la marca que termina gustando no te termina gustando lo que sea bueno muchachos déjame compartirlo así mejor déjame compartirlo así una pestaña esta bueno vamos a compartirlo así y y estoy pendiente de que apenas muchachos no hay nada que hacer no 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 está la transmisión está en negro muchachos víctor andrés la transmisión está en negro no había luz en el estadio dice álex quien transmite lo está narrando vamos a buscar a quien transmite claro pero quien transmite lo tiene lo tiene que lo tiene en youtube o sea como lo está viendo como está hablando no entiendo bien bueno bueno 1 5 5 6 7 No, loco, no hay Nadie lo... Hermanos Colmenares Deportivo Táchira No, loco, nadie está agarrando el partido Nadie está agarrando el partido Pero no en Youtube Otro hogar de Farías Quien transmite lo está narrando No, pero si yo estoy suscrito A quien transmite No No, loco, no Yo estoy suscrito a quien transmite Y no No lo consigo A ver, hay un problema con la transmisión Y debe ser la llave La que está generando Gold TV ¿Quién transmite? No ¿Quién transmite? No lo consigo No lo consigo No lo consigo Ya, déjame un chance para bajarle volumen a lo que está viendo mi hija Solo narración No, no lo consigo Yo estoy suyo Igual No lo encontramos No, yo creo que... vamos a terminar aquí está capaz terminamos la transmisión porque está un poco chimbo así loco ya va vamos a ver bueno, tiene técnica, tiene condición para ser el conductor del equipo hermanos cominares, hay que recordar que vea con un hombre en punta, que es el caso de Franklin González, ese era el que aparecía en la jugada anterior, el delantero del equipo hermanos cominares está escuchando díganme si están escuchando la narración o sea, yo lo estoy escuchando después del juego todos a Juan Vincen, que buena pinza después del partido, John John, para dónde abría 19 de abril si aparece la imagen si aparece la imagen más abajo de la pinza se me va a quedar aquí pero en silencio y después nos vamos para Tortas Anita vaya el abrazo para para Pedrito para Anita, para Pacho para Génesis, para Sonia para Pedro Saúl, para todos los muchachos ahí en la calle 16 amplificando hasta Maesterio 103.9 como siempre y estos días por llegar Don Fran, Don Fran ya viene en camino la gente de Tortas Anita yo creo que esa vaina puede tener copyright loco ya hago el TV ya estoy transmitiendo ¡Gobre juego! ¡Gobre juego! ¡Gobre juego! 17, 10 17, 17, 17 17 minutos de la Biotes laboratorio 115 años a la vanguardia elige bien elige calidad elige bien Biotes colegio del futuro inscripciones abiertas ya al señor sí, señor es el Marina sí, señor es el Marina eso el centro el cabezazo González está adelantado no valía esto sin embargo ganó por arriba Franklin González no se ve loco ¿por qué no se ve? ¿por qué no se ve? si yo también lo estoy viendo ya muchachos pero no lo puedo compartir no sé por alguna razón pero ya ya estoy solucionando ok cada situación práctica representa a uno de los equipos que han tenido Eduardo Zaragoza hay un perfecto copierna sobre el área de Ritaco conoció práctico Chávez con valores defensivos el atacante no puede evitar que el tercer comandone el efecto de un hueco manienta definitivo habrá lateral favor de la capacidad de esa dualidad de esa polivalencia que tiene el jugador nacido en Turén estado portuguesa que lo vemos en la pantalla de GOLTV José Luis Marrufo y 17 en el año y este es Balanta por el empate pasó Balanta se metió en el Pablo estaba el bien no pudo le quedó a y 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 por encima de no va bien verdad que no debe de esta temporada 23 pero tengo un problema con el tema los que el mirar es que yo voy a terminar la transmisión en el canal de la rita con el cambio de ritmo cambia de dirección ahora tiene bolívar no me quiere capturar de la raya el color para técnico voy a terminar la transmisión vayan a ver el partido en el lugar mientras yo soluciono oyeron voy a terminar la transmisión vayan a vayan al otro canal que ya saben en youtube hay un canal que está transmitiendo y bueno gracias por acompañarme lo intentamos lo intentamos pero no se pudo mover sin hecho el amor partido de más tarde entonces nos vemos un rato